Buenas noches, usuarios y usuarios de la Sintonía de Vive, el canal del Poder Popular. Gracias al estudio por el pase, nos encontramos en los estudios de Vive, en la sede de Occidente, esta noche para tratar un tema que se ha puesto de verdad, de verdad, alarmante en todo el país, que tiene que ver con el avance de efectivo que se está haciendo por todos lados. En la tiendita más pequeña, desde el negocio más grande, se está haciendo un uso ilegal del sistema financiero. Para conversar de este tema, vamos a estar esta noche compartiendo con todos ustedes, con la profesora Ada Quesada, quien es economista, profesora, investigadora, y que nos va a ampliar sobre este tema. Vamos a ver estas imágenes donde el equipo de producción ha hecho unas encuestas con personas que han bebido este bochornoso hecho, este caso que se ha venido presentando en todo el territorio venezolano. Obtener dinero en efectivo se ha convertido en un caos en nuestro país. Largas colas en bancas públicas y privadas, mientras en muchos locales comerciales se observan carteles, se hacen avances de efectivo. Salimos a preguntar a los usuarios que día a día pasan por esta odisea y aquí su respuesta. Dos o tres veces a la semana, siempre están las colas estas en los cajeros, nunca tienen plata, siempre están en mantenimiento, tiene uno que recurrir a los avances de efectivo y te cobran el 15% hasta el 20%. Los bancos están apoyados con la gente de los negocios y el avance de efectivo, porque el cajero no tiene plata, cuando muchos te dan 600, porque yo vengo de otro banco y lo que te dan son muchos 600, a veces lo que te dan son 3.000 bolívares y eso no te alcanza. Si vas al cajero del Bicentenario te tienen un papel puesto que te dice solo cambio de clave y consulta de saldo. Si vas al provincial y tú llegas de otro banco no te da dinero y el banejo tampoco. Yo de lo que te dan son 600 bolívares, pero llegan las personas de los negocios y sacan 200, 300, 400 mil bolívares para hacer los avances, no puede ser posible eso. He recorrido ya cuatro banejos, porque es el banco que yo utilizo. Es terrible tener que pagar en un avance en efectivo hasta 15, que es lo que te están cobrando, por un dinero que te pertenece. Ayer yo estuve en este mismo banejo sacando dinero y duré como tres horas. Entonces no es justo que nosotros estemos pasando por esta necesidad, porque es nuestro dinero y mucho más en esta temporada, donde tú tienes que comprar ropa para los chamos, comida, o sea, lo que sea. Acá más adelante hay un banejo que tiene como tres, son multifuncional y solo funcionaba uno, y en cuestiones de 20 minutos ya no tenía dinero. Entonces también los bancos deberían invertir en eso, porque se supone que es un servicio que están prestando, tienen que reinvertir, como todo en el país. En las carnicerías creo que es algo normal, hasta en kiosquitos donde te venden, como dices tú, empanadas o desayunos te hacen también avance en efectivo. Entonces eso es lo que está pasando, que aquí todo el mundo saca, saca y no invierte. Aquí hay que invertir para que nosotros podamos estar mejor. Bueno, juzguen ustedes por su propia vista y por sus oídos, los testimonios que acaban de dar estos dos ciudadanos maravinos en diferentes bancos. Vaya qué horror. Pero antes yo le quiero citar, por ejemplo, el artículo, por aquí, el artículo 114 del capítulo 7 de los derechos económicos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo a la ley. Pero Ada, vamos ahora. ¿El avance de efectivo es fraude o complot después de lo que han dicho estos ciudadanos? Es ambas cosas. Además, es fraude fiscal también, es especulación, es un corralito interno que te comenzaron a hacer la banca, sobre todo cuando dijo, bueno, tengo que cerrar cajeros por cuestiones de mantenimiento. Mentira, la banca te cobra a ti hasta por dejarte entrar y lo mejor es que no pague impuestos. Vamos a hacer un cálculo no entre el 15 y el 20%, sino para ser sencilla las operaciones, que sea el 10%. Si lo coloca de 10.000, entonces tiene 1.000, pero multiplique ese 10% por 100 personas. Ese 10% es en el momento, no es anual. Es decir, cuando se cobra normalmente un interés es 0.10 entre 360, eso te da un monto diario y lo multiplicas por los días que tú estás cobrando de interés. No, aquí estás cobrando 10%. Es decir, que estás con la ley de usura. Estás cobrando el 10% y tú no eres el del sistema financiero. Porque, ¿qué significa eso? Y la parte de la evasión fiscal, que tú estás cobrando 10% a cada una de las personas, si son 100, es el 1.000% que tú estás cobrando en un día y el fisco no está recibiendo absolutamente nada porque eso tú no lo declaras para hacer, valga la redundancia, la declaración del impuesto sobre la renta al final del ejercicio económico. Entonces, tú estás estafando a la nación, le estás causando no solamente el daño fiscal, el daño financiero, el daño al bienestar social de la persona que se está quejando porque no es posible que la banca sea cómplice, cierre los cajeros o le coloque el dinero que estadísticamente debe colocarle, no se lo coloca sino menos de ellos y que la misma banca esté jugando dentro y son gerentes y son cajeros y a todas estas personas deben expulsarla, deben ponerla presa porque ellos están también cometiendo los mismos delitos que las personas que hacen el avance de efectivo y lo peor del caso es que también deben estar allí involucrados, que hay un descontrol, la misma banca comercial se autorregula en la emisión y destrucción del papel moneda que existe. Entonces, yo no sé si ellos están dejando de destruir esos billetes, esos billetes también los están sacando y están duplicando entonces también la circulación monetaria que la que tienen que destruir la están manteniendo y está circulando doblemente, eso significa que la inflación también va para arriba. Multiplícalo por todos los negocios que lo están haciendo, cada uno a su nivel, ves el tremendo hueco fiscal, financiero, monetario que se le está haciendo al país y que no entiendo cómo la superintendencia de bancos ha permitido que tres entidades, o sea, como es Farmatodo, la otra es Locatel y otra, no recuerdo, son tres a las cuales le tiene autorizado el avance de efectivo. No, señores, es un fraude fiscal que hay. El movimiento de la liquidez en el país la debe controlar el Banco Central porque es el de la oferta, el que maneja la parte de la política monetaria. Entonces, eso significa que cuando ellos te piden información, hay una complicidad también con la gente, no de la intermedia, de la parte de arriba, la que está políticamente en este mismo golpe, sabe que continúa financiero, pero esta vez es del Estado, causándole ese daño a las personas que comúnmente van y tienen que utilizar el dinero para poder efectuar sus compras. A eso hay que hacerle una investigación muy fuerte porque realmente el daño que se le está haciendo financieramente a la nación, hermano, no tiene límite. Yo te puedo citar, hace dos días yo fui a una óptica retirando los lentes y fue una persona solicitar un avance. Y también, por ejemplo, hay un decreto que hay de la Gaceta número 40.773. Esto es del 23 de octubre del 2015, cuando se estaba trabajando con las tarjetas de alimentación, se hizo una prohibición. Y eso tiene tiempo también funcional. La tarjeta de alimentación la cambian por efectivo y les cobran el 8 y el 10 por ciento. A las personas lo vienen haciendo y ha habido asesinatos. ¿Qué hay que hacer? Es que tú tienes que, mira, aplicar la ley, cero impunidad. Tú tienes cómo castigar a la banca, tienes cómo castigar a las personas que lo están haciendo y pon a funcionar los cajeros. La liquidez que tienes que tener porque es tu dinero. Recuérdate que los bancos son deudores nuestros. No hay necesidad de que estas personas tengan que estar haciendo dos y tres horas una cola para poder sacar de su cuenta el dinero que ellos depositaron allí. Hay un juego perverso, macabro de las instituciones financieras donde estas gerencias medias están llenándose con la anuencia de la gente que está arriba. Porque no me digas que tú no sabes qué es lo que te está haciendo la parte intermedia con ese dinero. Cuando a ti te ponen un límite hasta para cambiar un cheque y luego sales con bolsas como tú ves salir a las personas de los bancos con uno, dos, tres, cuatro, cinco millones o doscientos mil o trescientos mil bolívares. Por favor. En un país industrializado, y aquí lo digo con toda responsabilidad, estas personas que están haciendo ese daño a la parte financiera y al cono monetario, ya estarían muertas. Ada, quien nos ha hecho daño es el tiempo, Ada. Está interesante tu exposición. Nosotros vamos a tener que evitar... No, cuidado, el fraude fiscal. El CENIA también tiene una gran responsabilidad allí porque el CENIA tiene que estar interconectado con toda la parte de los inventarios y decirle por qué tú, si eres una carpintería, me estás moviendo tanto efectivo y no me estás moviendo los inventarios. Señores, ¿multa o te cierro? El que está multado y cerrado es este espacio por este momento. Ya ustedes han escuchado aquí las palabras de la economista, profesora Ada Quesada, especialista, investigadora de la Universidad de Zulia, que ha hecho un esbozo sobre este tema. Nosotros le damos las gracias a Ada y a ustedes, usuarios y usuarios, ten mosca, ten pendiente, no se dejen robar el dinero. Nosotros, bueno, con este gran esbozo que ha hecho Ada, vamos a regresar este pase a los estudios en la entrevista del día de hoy.